Perfecto. Ok, vamos a ver, tenemos... Tenemos ya el programa Adobe Stage. Muy bien. Falta menos de un minuto para que sean las 10 allá por Chile, aquí en Perú, para que sean las 9. Muy buenos días, muy buenos días con todos. Ahí que cambie, que cambie el minuto ya. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, sin problema. No hay ninguna interferencia. A ver, voy a mover un poco el... Vamos a cambiar acá la vista. Sí, no hay problema. Se puede observar bien. Lo que pasa es que hago la consulta porque... Ya, genial. Como este programa, como los demás de Substance, hacen un consumo de tarjeta de video, recursos de tarjeta de video, en tiempo real, el trabajo en tiempo real es increíble, entonces hago la consulta previa. Muy bien, buenos días con todos, bienvenidos a este webinar respecto al software. En este caso, tenemos la oportunidad de presentar Substance 3D Stager. Este programita, al igual que los demás programas de Substance, tiene una versatilidad, una facilidad, uso y manejo para el tema de poder iluminar, crear ambientaciones, puede ser interiores, con elementos creados en 3D, con elementos importados de cualquier biblioteca personal o de una página web, como en el caso de Adobe Assets, los Substance Assets de la misma empresa. Aquí pueden ver que hay esta página de Substance 3D. Ustedes pueden ingresar a esta página, teniendo la cuenta, la cuenta de Adobe, y pueden descargar todos los recursos que necesiten. Desde materiales, desde modelos, hasta entornos de iluminación completamente. Hay elementos gratuitos, como también hay elementos que, evidentemente, con una licencia de programa y una cuenta activa, puedes descargar y esto te puede servir para que puedas complementar un proyecto o estés realizando el proyecto que estés llevando a cabo, puedas complementar con algunos elementos que necesites desarrollar también y ambientar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay distintas categorías, modelos, iluminación, texturas. Por ejemplo, si yo pongo acá, All Assets, puedo encontrar de todo, ¿no? O sea, puedo buscar por categorías, como por ejemplo, materiales, puedo buscar modelos, ¿no? Y los modelos también los puedo buscar de acuerdo al nombre que yo quiera, ¿no? No sé, a ver, se me ocurre, ¿qué modelo es? Chair, una silla, vamos a ver todos los modelos de silla que podemos encontrar, ¿no? Entonces, ahí tenemos una gran variedad. Y estos elementos están desarrollados precisamente para poderlos utilizar dentro del software parte por parte. Esa es una gran ventaja, porque eso te permite poder texturizar algunas zonas de forma específica. Pero yendo de lleno al programa, ¿cuáles son las ventajas que tenemos con Safter? El tema de la iluminación es inmediato, ¿no? O sea, el rastreo, o mejor dicho, el trazado de rayos, el ray trace, es una inteligencia buenísima, ¿no? Me parece muy, muy bárbara. Ahorita lo estoy activando. Voy a poner la vista de cámara. En estos momentos puedo hacer un cálculo inmediato de lo que es iluminación. Voy a poner ahí mi toma de vista. Puedo activar también, esta es una previsualización, ¿no? No es un render final. Puedo activar también un enfoque de lente. O sea, asignar un punto de enfoque que puede ser este elemento que tengo en un primer plano, que puede ser este pequeño muñequito, ¿no? Pero eso simplemente lo hago con la opción de cámara y eligiendo el parámetro en profundidad de campo, ¿no? Entonces, es automático. No tengo que graduar nada. Y eso es lo que ayuda, ¿no? Mucho al flujo de trabajo de un artista, ¿no? De un profesional que requiera de este programa o que pueda ayudarlo a desenvolverse y desarrollar su proyecto. Entonces, vamos a iniciar conociendo un poco el programa, que yo tengo un archivo abierto. Columna izquierda, que es lo que voy a encontrar, todos los elementos necesarios que vienen con el software. Yo voy a apagar acá la previsualización, el ray trace, porque si no me va a consumir un poco los recursos y me va a poner un poquito lento el programa, así que explicando un poquito en la columna izquierda qué es lo que voy a encontrar, las herramientas, ¿no? Como todo software tiene la ubicación de herramientas, algunos arriba, otros abajo. Aquí en Substance tenemos las herramientas al lado izquierdo, que tienen que ver más con el tema de navegación, selección, extracción de texturas, ¿no? En esta pequeña columna izquierda delgadita, aquí donde dice activos, tenemos todos los elementos que podemos utilizar en esta primera categoría de modelos, ¿no? Después tenemos materiales, ¿no? Tenemos materiales que no logran hacer PBRs como en Painter, ¿no? Que son materiales más avanzados, o sea, Painter es un programa más dedicado al tema de texturización avanzada, pero sí son materiales que podemos utilizar tranquilamente para una muestra, la muestra de un interior, de estructuras y demás, ¿no? Tenemos aquí también la categoría de iluminación que reaccionan, esta iluminación es HDRI, increíble, o sea, aparte, o sea, las que vienen son súper útiles, pero imagínate, tienes assets en la misma página de Substance que puedes descargar y utilizar también, y por aquí tenemos algunos mapas, ¿no? Mapas para poder aplicar a nuestras texturas. Y en la parte del medio, pues, evidentemente tenemos nuestro entorno de trabajo donde podemos ver el enfoque de cámara, la toma, ¿no? Podemos orbitar nuestro espacio de trabajo, retroceder, ubicar nuestros elementos, etcétera, etcétera, y en la columna derecha es donde vamos a encontrar todos los elementos que vamos a ir utilizando dentro de nuestra escena, ¿no? Justamente aquí se llama la parte superior escena, debajo de escena, de esta área de escena, encontramos las propiedades de cada uno de los elementos que vamos utilizando, ¿no? O sea, por ahí hay parámetros para poder agrandar un elemento, reducirlo, hay elementos que tienen, elementos como objetos que tienen propiedades para poder modificarlos automáticamente, ¿no? Entonces, vamos a crear esta pequeña escena, voy a crear un archivo nuevo, evidentemente le voy a decir no guardar, y vamos a ver el uso y facilidad de este programa, ¿bien? Así que, para empezar, que el programa viene ya con un sistema de medidas que son centímetros, tú podrías trabajar escala, es decir, 100 centímetros es un metro, y a partir de eso ya puedes generar una escena, digamos, con medidas reales, ¿no? Por ejemplo, voy a crear un plano, puedes crear un plano dándole clic izquierdo a cualquier elemento, y te encuentras también con un gran detalle, no sé si se logra ver el zoom, espero que sí, hay un gran detalle que tienes que observar, cada elemento que tú encuentres, donde veas este iconito, que es como un icono de parámetros, quiere decir que ese elemento se puede modificar, ¿no? Ahora, tú dices ya, un cono, perdón, un plano, ya sé que podría modificar, ¿no? Pero, ¿te imaginas tener aquí un torus? ¿Qué es lo que podrías modificar? Aquí acabo de crear una esfera sin querer. A ver, este torus, le doy clic, aparece inmenso, ¿no? Entonces, yo puedo elegir, por ejemplo, random sets, o sea, la distribución de, digamos, esta suerte de hilos, qué sé yo, puedo cambiar el tipo de curva, ¿no? Puedo modificar el tipo de curva, y este tipo de parámetros que son específicos, aplican para todos aquellos objetos que tienen ese icono en especial, ¿no? Entonces, tienen esa propiedad independiente, ¿no? Entonces, ¿un plano, pues, qué características tiene? Largo, ancho, y nada más, ¿no? En ese sentido, a ver, yo le voy a dar un poco de ancho, a ver, no, creo que en el ancho no, sino creo que le voy a dar acá, ocho metros de ancho, voy a retroceder un poco, y aquí le voy a dar unos cinco metros, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Bien, ahora voy a buscar acá, tratando de replicar la escena anterior, tengo un muro con ventana, el cual voy a colocar aquí al filo, por ejemplo, ¿no? Ahora, una gran ventaja de Substance, por ejemplo, es que tiene una imantación, hay un icono que es una imantación que te permite poder colocar los elementos de forma automática, tener como una especie de sensibilidad imantada. Hay software que tienen esta opción, sí, sí hay, pero digamos que no son tan fáciles de manejar como aquí, o sea, por ejemplo, en 3D Max tú activas las opciones de precisión, de Snap, y es como que cuadrar bien, ¿no? O sea, hay que orbitar un poquito, acomodar de aquí para allá. En cambio acá, no, acá es automático, o sea, inmediatamente voy hacia el borde, ya, me detectó todo lo que son edge, te detectas automáticamente todo lo que son caras. O sea, no tengo necesidad de cambiar, colocar precisión para caras de polígonos, colocar precisión solo para ejes, o sea, puedo hacerlo uno por uno, pero aquí es automáticos. Bien, vamos a darle un poquito de ancho a nuestro muro, un poquito de ancho y lo voy a ubicar aquí al filo atrás. Mira cómo calza inmediatamente, no tengo más que hacer. Ahora, voy a pasar a generar un pequeño cubo, el cubo lo voy a mandar atrás, este murito tiene dos metros veinte de alto, yo le voy a poner dos sesenta, le voy a poner dos sesenta, a este cubito le voy a poner de altura dos sesenta de una, porque ya me sé las medidas, y de ancho le voy a poner ochocientos. Ya tengo una pared de fondo, uy, acá no, profundidad, me he equivocado, acá es veinte, le voy a poner aquí ochocientos, ahí estamos, ya. Y bueno, voy a calzar, voy a calzar esto acá, ya lo tengo ahí, y ahora voy a colocar mis elementos. Por ejemplo, como te había comentado, tú puedes descargar elementos desde la misma página de esto, Adobe Substance 3D Asset. Por ejemplo, yo ya tengo aquí unos elementos descargados, como por ejemplo, a ver, vamos a ver mi escena, voy a llevarme esta ventanita por acá, voy a tratar de hacerlo lo más rápido y práctico posible. A ver, creo que esta silla, los archivos se descargan en fdx, para empezar, a ver, simplemente tengo el fdx listo, lo arrastro a mi escena, me sale esta ventanita de configuración de importación, para generar los v, para detectar parte por parte, y le digo importar. Ahora, tienes una opción, si ese fdx viene con una información de texturas, puedes incluir esos materiales que no se encuentran aquí en el programa, y evidentemente te los va a mostrar. Vamos a decirle importar, y ahí tengo mi silla, tal cual. Y ahora, esta silla no es que venga gigante, estos assets, la ventaja es que están hechos a medida, o sea, están hechos a proporción, quiere decir que esta es una medida real de la silla que tengo en estos momentos. Voy a colocarla por acá, voy a traer ahora un mueble que está por aquí también, que es este de aquí, le doy un clic y aparece inmediatamente. O sea, eso es una forma de colocar. También puedo seleccionar el mueble, arrastrarlo y ver dónde yo lo coloco, ¿no? Evidentemente no lo voy a colocar encima de esta silla, pero por locura puedo soltar, y lo puedo generar ahí, también. Entonces, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, eso me serviría si yo tengo, por ejemplo, voy a crear esta pequeña cómoda, me parece, y quiero crear, por aquí está el muñequito representante, este muñequito, ¿no? Entonces, este muñequito lo quiero crear, pero no que se cree en la base, porque todo lo que tú le das clic izquierdo, todo como elemento automáticamente se genera en la base o tu superficie tridimensional. Entonces, voy a utilizar acá el muñequito, lo arrastro, lo llevo con el mouse y lo coloco de una vez encima de mi mueble. Y automáticamente va a aparecer ahí, ¿no? Ya depende, pues, de cada uno qué talla va a tener, ¿no? O sea, evidentemente en las propiedades del objeto, en transformación, ahí le voy a dar la escala, ¿no? Por ejemplo, aquí la escala está de forma proporcionada, porque se encuentra la restricción activa. Así que voy a aumentar el tamaño, voy a aumentar aquí el tamaño, y lo bueno que la escala es de la base hacia arriba, ¿no? O sea, no tienes que preocuparte que el pivote del elemento o el eje central esté en el medio, sino de la base para arriba. O sea, es con esa facilidad. Otro tema más, otro tema más es que hay una opción de colisión automática en Substance, ¿no? Digamos, como para enamorarte más de este programa, hay una opción de colisión que se la tienes que asignar a cada elemento, ¿no? Por ejemplo, a este elemento, que es el muñequito, si me voy aquí al lado derecho en propiedades, tenemos lo que es objeto, la opción objeto, y tenemos una opción que es colisión. Activas la colisión de este objeto, y eso no quiere decir que va a colisionar con lo que sea en estos momentos, ¿no? En estos momentos es el único objeto que tiene colisión, así que necesito a este otro objeto, que es, vendría a ser el mueble, la cómoda, etcétera, también necesito activarle la opción de colisión. Entonces, ambos objetos con colisión activa me van a permitir hacer lo siguiente. Mira, de pronto muevo este personaje hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Digo, voy a moverlo hacia la derecha, pero, uy, se quedó flotando. Se ha quedado flotando, ¿no? A ver, voy a rotar esto, por acá. Se quedó flotando. ¿Cómo ahora para ponerlo exactamente en la base? Pues, bajas, y como hay colisión, mira, mira, mira el pivote. Como hay colisión, se va con todo hacia abajo. Ahora, yo quiero que veas un paréntesis. Cuando estoy haciendo este movimiento, como que sale una sombra ruidosa, ¿no? Esto es porque está activa una previsualización automática donde se utiliza la tarjeta de video. Entonces, si por algún motivo los recursos de máquina no nos apoyan, podemos desactivar esta opción. Bien, podríamos ir aquí donde dice trazado de rayos, clic izquierdo en este iconito y decirle al ajuste preestablecido, borrador. Con eso la sombra no aparece y puedes trabajar de forma más fluida en caso quieras hacerlo, ¿no? Ahora, voy a dejarlo esto nomás en media y seguimos con el tema de colisión. Como te había dicho, la colisión se produce ahí. Uy, ¿y qué pasa si lo roto? Tienes las opciones de rotación también, ¿no? Igual, W, mover, E, rotar, R, escalar. Mira, ¿qué pasa si lo roto? Lo roto y pum, se cae de cabeza. Como tiene la colección activa, este muñeco va a reaccionar a la posición respecto a la cómoda en la que se encuentra. ¡Eh, se cayó! Entonces, es increíble. A mí me parece genial esta opción, ¿no? De ahí, puesto, lo vuelvo a acomodar al pobre muñeco, lo voy a rotar, evidentemente, para poder colocarlo otra vez, ¿no? O simplemente control Z y regreso a la posición en la que estaba. Ya está. Así de simple y de fácil. Bueno, voy a llevarme esta cómoda y me llevé el mueble también sin querer, así que voy a crearlo nuevamente. Aquí está el mueble. O creo que no lo terminé de crear, perdón, perdón, me equivoqué. Es más, cuando hagas una rotación, puedes presionar Shift para que la rotación sea cada 5 grados de manera precisa y luego acomodar tus elementos. Y ahora mira lo que te digo. La imantación que te permite. En estos momentos mi imantación se apagó porque presioné la tecla X sin querer. Aquí está el ícono, acuérdate, activas el ajuste y mira, oye, yo quiero que el mueble esté pegado en la pared. Llévalo hacia la pared, llévalo hacia la pared y mira, cuando se produce el contacto, Zapsan te da la señal. Ya hay contacto. Tu mueble está pegado ahí. Eso es lo increíble. Trabajas con precisión. Entonces voy a acomodar mi mueble de este lado y ahora voy a utilizar, por ejemplo, esta pequeña cómoda, ¿no? El pequeño armario, qué sé yo. Lo voy a rotar con shift. Lo roto con shift para que rote precisamente cada 5 grados. Y tengo aquí un tema, ¿no? Que este mueble lo quiero utilizar como una repisa de aire. Acá. Mira cómo me lo llevo. Ahí me sale el indicador. Mira, cuando hay contacto entre dos elementos, aparece un margen celeste, ¿no? Eso me indica que los dos elementos ya acaban de ser contacto. Eso quiere decir que esto está pegado en la pared. Oh, no, no, no. Vamos, vamos, vamos. Estamos precisamente ahí. Click. Ya está. Ahora sí. Y ahora, ¿sabes qué? Aldo, a mí me parece que está bien la idea de que funcione como repisa. Es más, mira, cuando me llevo esto hacia el lado derecho, fíjate que sale una especie de línea transparente en el medio, ¿no? Esto es para poder alinear mis objetos. Una vez que se activa, con esto me aseguro de que estén alineados uno con otro. O sea, es increíble. Ahora, la pregunta es, ya, es una repisa, pero si es una repisa de aire, no debería tener patas, ¿no? Y aquí viene la pregunta, ¿cómo un elemento en Substance está compuesto? Los elementos compuestos, por lo general, incluso los archivos que descargas de internet, se generan en carpetitas, en grupos. Entonces, esas carpetas contienen cada una de las partes, ¿no? Cada una de las partes de los elementos. Claro, si sabemos los nombres, podemos identificarlo, pero si quiero ahorrarme el tiempo de buscar la patita izquierda o la parte inferior o la parte superior, más rápido, utilizas Control y vas directamente a la zona que quieres seleccionar para, en mi caso, eliminar con suprimir y ya me quedo con la repisa colgante, ¿no? O la repisa de aire o la repisa que está en el aire. Y listo. Y ahí puedo seleccionar a mi compañero. Lo puedo subir. Sí, como adorno. Lo voy a llevar. Mira, lo voy a acomodar. Si te acuerdas, este muñeco tiene colisión, ¿no? Pero el que tiene colisión es él. Este armario, este mueble, no es el que tiene colisión. Así que ya sabes que para poder colisionar un elemento con otro, ambos elementos deben tener colisión. Así que, a ver, el muñequito tiene colisión, este mueble no tiene colisión. Colisión, fíjate siempre en propiedades, parte inferior, objeto, colisión. Le damos que sí. Y ahora sí, de forma precisa, si selecciono mi muñeco, puedo asegurarme, no se colisionó. ¿Por qué no se colisionó? Buena pregunta. Vamos a seleccionar todo el grupo de preferencia. Seleccionamos todo el grupo. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? A ver, selecciono el muñequito. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Era un pequeño upgrade que faltaba. Ya está. Voy a llevarlo hacia la izquierda. Y aquí, lo voy a inclinar un poco, ¿no? A ver, voy a llevármelo hacia la derecha otra vez. Lo inclino un poquito. Y así como que recostado, ¿no? Más inclinado. Es como que se cayó. Para que sea algo no tan perfecto. Una escena creíble. Ya, ahí. Y este mismo muñequito, esto, puedo copiarlo con Control-C, Control-V. Y me lo voy a llevar aquí arriba. Uy, claro. Le voy a quitar la colisión por mientras para que pueda atravesar la zona. Y este lo voy a colocar aquí. Ver, lo coloco acá. Activo colisión. Ahora, si no quieres colisionar, puedes activar el imán. Y el imán también te va a decir si un elemento con otro está haciendo contacto. ¿Ves? Mira. Ahí ya te indica, ¿no? Hay contacto. Ok. Me acerco. Levanto un poco. Y ya está. Listo. Ahora voy a buscar de crear una mesita de centro. Vamos a buscar la mesita de centro. Una mesita de centro que descargué. Por aquí está, en las carpetas. Creo que es Dining Table. Está acá, me parece. Interior. Está acá, sí. Dining. Arrastras nada más a tu escena. Clic izquierdo. Sueltas. Te va a salir el cuadrito. Le dices importar. Y ahí está mi mesita de centro. Es una mesita de centro editable. Es editable. ¿Por qué te digo que es editable? Porque mira, si me voy a transformar, voy a poder reducir el tamaño. La altura está en Y, en el eje Y. Así que desactivo la restricción. Y le voy a bajar la talla. No achato ninguna parte. Solamente se están acomodando en base a la altura que estoy eligiendo. Voy a acomodar esto ahora hacia la derecha. Centrado. Ya está. Ahí están los dos ejes pequeños celestes verticales que me indican que estoy centrado en mi escena. Listo. ¿Qué más podría ubicar por aquí? Vamos a enriquecer esta escena con algunas cosas más. Por ejemplo, el tema de iluminación es súper rápido. Vamos a colocarle un libro. Colocamos un libro. Uy, el libro se crea en la base. Ya sabes que si quieres crear un elemento sobre otro, arrastras tu elemento, lo arrastro, lo coloco aquí encima, suelto, y ya se va a generar encima de la mesita de centro. Voy a rotarlo para que sea irregular y real también. ¿Y qué más podría colocar acá? A ver, vamos a poner... Se me ocurre que... Bueno. Podríamos traer otro muñeco más. Otro muñequito más aquí, sobre la mesa. Pero digamos que este es el máster, ¿no? O sea, vamos a agrandar un poco más a este muñeco. Vamos a aumentar el tamaño. Hay que ser grande, ¿no? Con un libro. Listo. ¿Qué más tengo por acá? Tengo, por ejemplo... ¿Qué más podría agregar? Me parece que hay... A ver. Esta mesita. La agrego. La voy a poner de este lado. Aquí. Una especie de estudio. Y le voy a agregar por acá unas plantitas, puede ser, ¿no? Por acá creo que las tengo las plantas. Interior plant. Esta de acá. Cortar. Objeto FBX que encuentres. Lo arrastras y lo colocas. Vamos a orbitar. Vamos a ubicarnos. Acá ya me indica. Parece que está sobre la superficie. Está muy cercano. Bajo. Ahí está. Y ahora lo desplazo. Ahí lo voy a dejar. Y luego podría... Esta base del suelo me va a quedar un poco corta. Así que creo que le voy a dar un poco más de tamaño en... X. Un poco de tamaño en X. Y ahora sí. Vamos a... Ahora hay que calce con la pared y con el muro. Ya estamos. Y voy a colocar... Puede ser un cubo. Este cubito lo voy a poner por acá. Le voy a dar una altura de... 70. 70 o más creo. Le voy a dar casi un metro. Un metro. Y aquí le vamos a dar 50 por 50 centímetros. A ver, a ver, a ver. Creo que emparejamos todo. Vamos a darle mil. 100, perdón. 100 por 100 metro por metro. A ver. Vamos a bajar esto. Y lo voy a bajar un poquito. 40. 40. Ya está. Un poquito menos de altura porque esto va a estar en un primer plano y quiero que este elemento que es el que vimos de muestra esté aquí encima. ¿Para qué? Para que me ayude a hacer el desenfoque. Listo. Ya tengo mis elementos. Me falta un poco más. Un elemento más. Voy a agregar un par de elementos más que son las lámparas de donde proviene la luz. Así que voy a generar esta lámpara. Una. La pongo aquí. Está. Con este elemento. Shift para seleccionar dos elementos o con Control, si no me equivoco. No, con Control es elección de parte de un elemento con otra parte. Parte por parte detallado. Esto me lo llevo un poquito a la izquierda. Tengo esta lamparita. Control-C, Control-V. Si te das cuenta en la columna derecha donde se encuentra la escena, estás viendo cómo se van agregando cada uno de los elementos por carpeta. ¿Por qué por carpeta? Porque esta carpeta que contiene cada una de las partes que me permiten poder seleccionar. Mira, si yo presiono Control, selecciono cada una de las patitas si es que deseo. Y esto me va a permitir poder hacer una texturización independiente. Muy bien. Ahora, voy a ver el tema de la luz. El tema de la luz es muy sencillo. Para eso me voy aquí en el apartado de luces. Bien. Tengo ahí las luces HRI, pero en este caso necesito una luz puntual. Voy a darle clic. Y aquí genero la luz puntual. Voy a levantarla. Esta es mi primera luz. La voy a acomodar aquí al centro de la lámpara. Voy a tener que rotar, mover un poco. Y ahí alinear. Ya está. Ya está alineado. Ahora lo que me falta es bajarle un poco la posición. Y voy a copiar. Control, C, Control, V. Me llevo este punto 2 hacia mi derecha. Hacia mi derecha. Pero comienzo ahora a trabajar el tema de la luz. Vamos a, para eso, utilizar el trazado de rayos para poder ver la previsualización de mi escena. Y te puedes dar cuenta de que la escena tiene una luz ya de por sí. Entonces necesito trabajar esa luz. Esa luz es ambiental. Y la luz ambiental en esta enorme lista la encuentras en el primer lugar. Como para que no te pierdas. Y tienes aquí una sección que es luces. Aquí en luces tienes la luz ambiental. Yo podría agregar otra luz. Como por ejemplo esta luz de interior. Doble clic izquierdo. Carga. Ahí va a cargar en estos momentos. Creo que me lo va a hacer como un HRI. O ya me lo cargó. Ahí está. Me lo carga como un HRI. Como escena completa con cámara y todo. O sea, si tú decides mantienes esa cámara que es automática. Esa posición de cámara. Esa iluminación. Y eso va a salir en tu render final. O sea, y es más. Tienes una cámara. Tienes una segunda cámara acá. Cámara Thalier. Número 2. Es otra vista. Tienes otra cámara por aquí. O sea, eso depende del entorno que elijas colocar como textura. Ahora, ya elegí ese entorno. ¿Puedo variarlo? Lo puedes variar. Acuérdate, selecciona la luz aquí en Ambientes donde se generan ese tipo de luces HRI. Entonces, tú puedes decirle en las propiedades de la luz, por ejemplo, elevar la exposición. O sea, más ingreso de luz. La temperatura, cambiarla. Si va a ser frío, si va a ser cálido. Tú eliges. ¿No? Y la línea horizontal. Aquí están las demás luces que están ayudando a poder generar la escena. Ahora, tenemos acá la imagen, rotación, el fondo, ¿no? Que es la imagen de fondo. Opacidad del fondo. Ok. Se queda ahí. Y ahora, ¿cómo haría? ¿Cómo haría si quiero empezar a texturizar? Pues, en la parte superior de esta área, tú tienes la opción de cámara con área. Ahorita se va a salir de las tomas de la cámara. Está haciendo como una especie de salida. A ver, cámara interior a talía. No, necesito cámara con área. Necesito salir. Ahí está. Necesito volver a mi escena y comenzar a texturizar. Bien. Entonces, esta luz viene con una baja intensidad. Tengo que subirle la exposición y tengo que aumentarle la intensidad para que ya tenga presencia en la escena. Tengo que hacerlo sí o sí. Bien. Ahora, depende mucho también de la luz. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Creo que la luz ambiental me está opacando esta luz. Así que, vamos a ver si funciona bien. Aumento la intensidad más. Ahí ya se nota, pero más exposición tendría que tener. Ahí ya se nota, ¿no? Mayor exposición. Mayor exposición. Tienes que hacer un juego, en realidad, de empezar a marcar la iluminación. Igual con esta luz. La seleccionas, aumento la exposición y aumento la intensidad. Como tienes una luz ambiental, esa luz ambiental opaca un poco a las luces artificiales, Debes tomar en cuenta eso. Ahora, ¿cómo hago con el tema de la textura? Por ejemplo, quiero colocar madera en todas las patitas de mis muebles, ¿no? Incluido el mueble de aquí arriba. ¿Cómo hago para texturizar? Voy a apagar el trazado de rayos para que no me interrumpa visualmente. Voy a seleccionar, por ejemplo, estas patitas. Si tú dices, uy, pero ¿cómo hago si solamente se está seleccionando la tabla? No quiero seleccionarla. ¿Tendría que seleccionar una por una las patitas? Pues no. Vamos a deseleccionar la tabla, la parte de acá arriba, con control, clic izquierdo. Puedo seleccionar aquí. O, a ver, a ver, vamos a ver si seleccionamos aquí este grupo. Vamos a ver, vamos a ver, tablas. O, si está todo por separado, ¿no? A ver, de repente si selecciono acá. Vamos a darle aquí. Hay una opción para poder seleccionar el inversor. Selecciono aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a darle control, clic por acá. No, la tabla no es la... Ah, ya, ya sé, ya sé, ya sé. Como es la única tabla que existe, voy a seleccionar todo y ingreso acá a ver, vamos a seleccionar todo lo de la lista. Todo, todo, todo lo de la tabla. Con Shift selecciono. Esto es como seleccionar capas y aquí a la tabla le digo control, clic izquierdo. Ya no me la selecciona. Entonces, ahora sí voy a buscar un material de textura de madera que puede ser este. Doy un clic y automáticamente se aplica, ¿no? Entonces, vamos a rotarla, por ejemplo, porque esto está horizontal, podría rotarla a 90 grados en Y o, cuidado, acá no, al objeto no. A ver, vamos a buscar la textura aplicada porque esto ya se aplicó, pero debemos buscar la textura. Acá está el material, ¿no? Vamos a seleccionar, a ver, transformar, vamos a ir a tabla, tabla, y aquí está, aquí está el material. Ya, ahora sí, puedo seleccionar un elemento y me voy a material y ahí voy a encontrar el material, pero hay una observación. El material en estos momentos se encuentra vinculado a todos los elementos a los que yo le he aplicado la textura. Bien, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Como está vinculado, genial, ¿no? En este caso, si yo, por ejemplo, roto, voy a rotar aquí 90 grados la textura, se va a poner vertical, está bonita, y la repetición puede aumentarle un poquito. Si lo aumento un poco, si lo aumento, ahí va a tener otro tipo de trama, ¿no? Ya queda genial, queda genial, ya lo tengo. Muy bien, aquí, ahora, en las patitas de la lámpara, voy a presionar control para seleccionar una, otra, y otra. A ver, control shift, perdón, para sumar selección, control más shift, y mira, para no aplicar la misma textura, o sea, darle clic acá y luego cambiar el parámetro, puedo utilizar el cuentagotas y extraigo la textura aplicada de madera y ya está con la misma dirección, tal cual, ¿no? Y lo bueno es que cuando se aplica la textura, se aplica de forma aleatoria, o sea, no, sé que está vertical, pero como que la gira un poquito, ¿no? Le da esa, esa diferencia para que no se vea igual. Lo mismo puedo hacer acá con esta, estas patitas con control, clic izquierdo, shift, selecciono y aplico la textura, lo aplico, ¿no? O si no, utilizo como era, ¿te acuerdas? El cuentagotas, activo cuentagotas, extraigo y me va a copiar la misma textura en la dirección que está aplicada. ¿Y cómo hago, por ejemplo, con la silla? Con la silla, por ejemplo, yo selecciono y quiero que este borde, quiero que este borde de aquí arriba sea de madera. Entonces, presionas control, le das clic al borde, ya tienes el borde y extraes la textura que has aplicado, ¿no? Ahora, si te das cuenta, esta textura está horizontal y yo necesito que esté vertical para que pueda seguir la forma de este borde, ¿no? ¿Cómo podría ser ahí? Mira, si tú cambias, por ejemplo, tú dices ya, lo voy a poner a cero, pongo a cero, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Que al cambiar ese parámetro, como la textura de la madera está vinculada a todos los elementos aplicados, se va a cambiar a todo. ¿Ves? Ahora todo es horizontal. Y la pregunta es, ¿cómo puedo hacer si quiero independizar la aplicación de la textura a este elemento? Pues simple, me voy aquí a material y busco el botón que es desvincular. De esa manera, el material aplicado a este borde de la silla, cuando cambie aquí el parámetro a cero en rotación, solamente se va a ver afectada la silla, más no el resto. Mira, el resto sigue vertical ahora, ¿no? Hay varias opciones con las que se pueden jugar aquí en Substance 3D. Voy a seleccionar ahora el sillón, selecciono solo las patitas, clic izquierdo, aquí es solamente una, entonces voy a tener que presionar Control, Shift, clic izquierdo, clic izquierdo, Control, Shift, clic izquierdo a la siguiente patita, cuenta gotas y extraigo la madera de acá. Ya estamos. Listo. Ahora sí, vamos a quitar acá la opción Wood porque voy a buscar una textura, creo que hay una textura que es Paper, esta de acá, Paper, la textura Paper, ¿a quién se la voy a aplicar? Esa textura se la voy a aplicar aquí, a mis dos lámparas, Control, clic izquierdo, Control, clic izquierdo a esta otra lámpara, o sea que puedo seleccionar elementos por separados, ¿no? O sea, de dos elementos, digamos, puedo utilizar dos cosas, puedo seleccionar dos cosas específicas si lo puedes hacer. Le aplicamos el Paper, Esa es una textura de papel, ¿no? Que tiene una trama, vamos a ver sus propiedades, acuérdate que no es necesario que tenga seleccionados los dos elementos para corregir esa textura, puedo seleccionar una nada más, puedo seleccionar una, voy a buscar acá donde se encuentra, vamos a darle clic, ¿sabes? Tengo que ubicar esta textura nada más, a ver, Control, clic izquierdo a este objeto, material, y ahí voy a cambiar, ¿no? A ver, tenemos aquí patrones, el papel, ajuste predeterminado, puede ser Green Glossy, Blue Road, que es otro tipo de trama, podría servir, y bueno, si tú gustas, puedes cambiar los colores, ¿no? Por ejemplo, ponte que acá le pongo un verde, verde, y aquí le pongo un rojo, un fucsia, ya está. Ahora, ese material tiene propiedades, ¿cuáles son las propiedades de ese material? Vamos a buscar, por ejemplo, más abajo, zigzag, acá tienes las opciones del patrón, o sea, puedes variarlo si quieres, zigzag, tienes straight, vamos a dejarlo ahí para no ganar tiempo, tienes varias opciones para cambiar los materiales, a ver, Rotate, Pattern Transform, material, superficie, opacidad, ¿no? Pero más que opacidad, voy a buscar la parte de, aquí mira, brillo, puedes darle brillo, si quieres, para que sea como una especie de papel brilloso, y interior, aquí, la transparencia, vamos a subirle la transparencia, para que sea, manejamos transparencia, y manejamos la opacidad, para que sea un material traslúcido, a ver, ¿dónde estás? La opacidad la vimos por aquí, se me pasó un poco, se me pasó un poco la traslucidez, voy a bajarle un poco más, a ver, ahí, ahí es que se demora en cargar la previa, ¿no? Yo creo que ahí ya lo tenemos, vamos a poner el trazado de rayos, que es como la previa del render, y ahí puedes ver que, ya es traslúcido, ¿no? O sea, voy a bajarle un poco la transparencia, porque creo que me pasé un poco, y ahí ya se ve, la iluminación del foquito por dentro, ¿no? Definitivamente, apagamos el trazado de rayos, y ahora, aquí en tu escena, te cuento que tú puedes presionar, shift, clic izquierdo, y puedes cambiar la dirección de la luz, de tu HR, por cierto, ¿no? Para que cambies la dirección, y ya de eso, va a depender tu iluminación, así que, ¿y qué pasa si no quiero tener esa iluminación? O sea, en el modo ambiente, le digo, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esta iluminación, seleccionas la luz, y al tacho, tal cual, puedo mandar la luz al tacho, claro, se va a oscurecer tu escena, pero recuerda que tienes opciones de luz, para poder cambiar, O sea, ponte que quiere elegir ahora, esta luz de acá, le doy un clic, ahí está, una iluminación, ambiental, ¿no? y recuerda, que con shift y clic derecho, puedes cambiar la dirección, esa es como una luz de estudio, así que, esta luz, tiene, esta luz me parece que viene de arriba hacia abajo, así que voy a bajarle la intensidad, porque las luces protagonistas, quiero que sean, estas lámparas, junto con otros materiales, bien, te había contado, que no solamente descargas, no solamente descargas, esto, objetos, también puedes descargar materiales, si reviso la carpetita, puedo buscar aquí texturas, y podría aplicar, por ejemplo, Ashwatt Varnish, ¿no? Texturas PBR, más o menos, a ver, puedo aplicar esta textura aquí abajo, al suelo, ahí está, ¿sí? y la repetición de la textura, la puedo bajar, ¿no? Puedo bajar la repetición, bueno, no tanto, la madera, aumento ahí la repetición, podría ser, ¿no? Podría ser una madera grande, ahí está, y tú decides también, esta textura, el material, puedes ver el tema de, el nivel de especular, cuánto reflejo va a tener, para eso activas tu trazado de rayos, ahí está, y a ver, vamos a ver, brillo, emisión, distancia, puedes ir a graduar, ¿no? ¿qué tan brilloso va a ser? Si tiene reflejo, acá está la refracción, índice de refracción, la transparencia no, evidentemente, nivel de especular, puedo reducirlo, para que sea mate, o sea muy brilloso, ¿no? Nuestro material, y ahí va a tener cierto reflejo, ¿no? Voy a apagar el trazado de rayos nuevamente, voy a seguir aplicando textura, aquí, a estas plantitas, por ejemplo, voy a seleccionarlas, control, vamos a darle un color verde, nada más mate, no, no voy a buscar una textura en especial, salvo que la tenga, control, shift, agarro, elemento por elemento, selecciono elemento por elemento, ok, vamos a aplicar por acá, color mate, mate, vamos a las propiedades del material, seleccionando cualquiera, con control, clic izquierdo a uno, acuérdate, material, aquí está el color, ¿no? Vamos a ponerle un color verde, que fue un tono verde, medio raro, ahora sí, un verde, ya está, igual podríamos hacer con el macetero, ¿no? Voy a seleccionar el macetero, con control, clic izquierdo, material, ya viene con un material base, así que también simplemente se lo cambio, o un marrón, ahí, claro, y así, y así voy texturizando, ¿no? Voy texturizando mis elementos, aquí por ejemplo, tengo glass, podría seleccionar el vidrio, y aplicar la textura de vidrio, ¿no? Aquí a la mesita de centro, ahí está cargando un poco, es una textura un poco compleja, parece, y a todas estas patitas de aquí abajo, podría darle una textura cromada, de repente, ¿no? Para variar un poco, control shift, le voy a dar metal, ¿ya? Y aquí a esta textura, a este elemento, le voy a poner un material, material de porcelanato, le aplico porcelanato, ahí está cargando un poco, se está demorando la previa, pero, 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 voy a cambiar el color, voy a cambiar el color a uno verde, le cambio el color verde, no sé si se ve, parece que no, vamos a ver en el trazado de rayos, si esto se previsualiza correctamente, parece que no, bueno, bueno, no lo quiere pintar, superficie base, rugosidad, si no, le ponemos un color, mate, a mi objeto, y le cambio el color, y ahí le puedo dar la propiedad, este mismo verde puede ser, le puedo dar la propiedad, no, hay propiedades, nivel de especular, le aumento, para que sea un material brilloso, ya al detalle, pues tendría que trabajar con algunas opciones, como brillo, rugosidad de brillo, si es muy rugoso, es claro, el tema del brillo y demás, no, bien, aquí se me estaba pasando este mueble, voy a seleccionarlo, voy a seleccionar esta parte en especial, para que sea, estas partes internas también, las partes internas, para que sean, también, madera, vamos a extraer, aquí la maderita, bacán, listo, a ver, que más, gloss plane, mira, puedo aplicarle acá, textura de auto, también, a ver, podría ser acá, a nuestro muñeco, y le cambio el color, no, si quiero, le puedo cambiar el color, lo selecciono, al muñeco, matte, se aplica por completo, el material, le digo que no sea azul, si no, le puedo cambiar aquí, a un verde también, listo, ahora, voy a agregar una textura, aquí arriba, encima, perdón, una iluminación, puede ser una iluminación de área, alzo, voy a alzar, la iluminación de área, voy a aumentar aquí, 100, un metro, por un metro, para que sea un cuadradito, cuadradito grande, aquí, evidentemente, tengo que darle la dirección, que apunta hacia abajo, y claro, tú dices, oye, pero no se ve nada, ¿no? o sea, podría ser una luz dirigida desde este lado, podría ser una luz dirigida de este lado, a propósito, puede estar encima, como quieras, y ya sabes que aquí hay que aumentar, la intensidad, la exposición, y la intensidad también, para que digamos, sea una iluminación, de ambiente, ahora, estas camaritas, que se generaron por el HRI, las puedes mantener, o simplemente seleccionar, desbloquearlas, y, eliminarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque, esas son cámaras, que se han generado de forma automática, la pregunta es, y si yo quiero generar, mi propia, mi propia cámara, o sea, yo quiero tener el control de mi escena, ¿cómo puedo hacer? Quiero que se seleccione esto, porque le falta un poco de textura, y a estos dos señores, que están por acá, les voy a aplicar, un material, hay un material de cerveza, mira, vamos a aplicarla así, para que sea tipo líquido, transparente, ya, en fin, ahora, viene el tema de la cámara, ¿cómo creo una cámara? Muy fácil, ubicas, la posición, ¿sí? ahorita en cámara con área, y le vas a dar clic, a este botoncito, es una camarita con un más, le damos clic, y con eso, ya generé mi toma, ¿no? ya he generado mi toma, ahora, la cámara, evidentemente, tiene propiedades, como objetos, distancia focal, puedes darles la distancia focal, luego, te puedes acercar, te acercas, mueves tu, eh, espacio, ¿no? o sea, puedo girar esto un poquito, ahí yo determino, cuál es la toma que quiero tener, sobre mi escena, ¿no? Pero, lo voy a hacer de esta manera, porque quiero mostrarte también, el tema del desenfoque, o profundidad de campo, que es automático, ahora, una vez que ya estamos cuadrando nuestra escena, lo que puedo hacer es, ir viendo con el trazado de rayos, cómo se ve, y se ve, se ve bonito, ¿no? si ahí es automático, mira, todo lo que estamos haciendo, es de forma automática, ahora, quieres que tenga más predominancia, las iluminaciones, de las luces artificiales, recuerda ir aquí a, ambiente, y aquí, en ambiente, vamos a ver, en luces, vamos a luces, y le voy a decir, que la intensidad, la baje un poco más, que la baje un poquito más, y de esa manera, la escena va a estar, a ver si la bajo a cero, ya tengo la iluminación, de mis focos, en estos momentos, ¿no? voy a ayudarme un poquito, con esta iluminación global, a un tanto por ciento, para que no sea tan oscuro, y pues, depende de mí, si es que yo quiero que, que tenga más intensidad, los demás foquitos, ¿no? como por ejemplo, este de acá, podría seleccionarlo, podría aumentarle más, la intensidad todavía, ¿no? para que pueda iluminar más, eso ya depende de uno, listo, ahora, ¿cómo es el tema, del enfoque, ¿no? mira, aquí ya estás quedando, un poco oscuro atrás, ¿no? entonces vamos a nuestra luz, ambiental, recuerda que aquí, la máquina se pone, un poquito lenta, uy, se pone un poquito lenta, por el tema de, la previsualización, ¿no? y ahora, más que hay, elementos y texturas, ahí, este tema, del trazado de rayos, hay que utilizarlo, ya casi, al final, cuando ya tenemos, todos los elementos colocados, ¿no? a ver, la luz ambiental, vamos a ponerle, un poquito más, un poquito más, un poquito más, para que me ilumine, un poquito más, de forma global, teniendo en cuenta, las luces que tengo ahorita, ahí puede ser, ¿no? si esto te parece muy exagerado, lo de atrás, graduamos, nada más, ¿no? cada una de las luces, ahora viene el tema de la profundidad de campo, mira, vamos a ver, profundidad de campo, ¿cómo hago en el tema de profundidad de campo? voy a bajar, y selecciono la cámara, seleccionas la cámara, y evidentemente, en las propiedades de cámara, puedes cambiar el formato, si quieres, ¿no? si quieres vertical, aquí cambias, quitas la restricción, y cambias aquí el formato, ahora vamos a la profundidad de campo, aquí vamos a desplegar, activamos la profundidad de campo, clic, ahora la profundidad de campo, está tomando como punto de referencia, este objeto, tú quieres que la profundidad de campo, tome como referencia, ¿no? otro punto, como por ejemplo, al personaje, le das clic, a esta opción, establecer punto de enfoque, vas con el mouse, hacia el punto objetivo, das clic, y ahora el punto de enfoque es otro, así de simple, y lo que puedes hacer también, dentro de este parámetro, de profundidad de campo, es aumentar la cantidad de desenfoque, aumentas la cantidad de desenfoque, si quieres que sea más agresivo, ese desenfoque, puedes graduar, la cantidad de desenfoque, y genial, y ahí vas teniendo control, de tu escena, acá, claro, yo lo he puesto de forma exagerada, para que veas, esto lo puedes apreciar, solamente con el trazado de rayos, por cierto, que es la previa del render, y aquí vas graduando, es automático, es automático, o sea, ¿qué pasaría si quiero darle, el punto de enfoque, aquí a la planta, que tenemos por aquí al lado izquierdo, le das clic, a ver, vamos a ver, vamos a la cámara, ahorita se está tomando un poquito el tiempo, recuerda que es por la previa, vamos acá, punto de enfoque, activo, aquí se pone en negrita, con eso te vas hacia el objeto, das clic, y ahora el punto de enfoque, es esta plantita, esa plantita, entonces puedo variar, puedo variar, y elegir, de dónde a dónde, va a ser mi punto de enfoque, y la última parte, la última parte, ya para ir cerrando, ¿cómo hago para renderizar, finalmente mi escena? pues, hay una pestaña de render, renderizado, que es muy parecido, ¿no? a Painter, también tiene su pestaña de render, vas aquí a renderizar, y en renderizar, renderizas con los trazados de rayo, los trazados de rayo, que estamos utilizando, evidentemente esto va a tomar tiempo, y me salen algunas indicaciones, podemos renderizar con, el GPU, que es la tarjeta de video, el ajuste preestablecido, está en medio, tú puedes variarlo, a ver, vamos a irnos acá a diseño, vamos a apagar el trazado de rayos, por mientras, solamente para que no cargue mucho, el programa, aquí donde dice ajuste preestablecido, podemos cambiar, a medio, borrador, con baja calidad, alto, ultra, ya depende de cada uno, ¿no? y vamos a sacarlo en medio, nada más, la resolución completa, es decir, el tamaño completo, que estamos usando, aquí, en la parte del medio, te dice el tamaño real, te va a mostrar aquí, el formato real, que es 1920x1080, en estos momentos, ¿no? porque no lo he variado, eso lo varias en cámara, pero también puedes darle aquí, la opción que, cuando renderice, el render salga, y se ajuste aquí, en toda la pantalla, bien, y aquí, en los ajustes de portación, pues, puedes exportar, la cámara con el área de visualización, ¿no? que es la cámara, digamos, inicial, que utilizas, puedes utilizar la cámara, con las medidas, 1920x1080, y, le colocas un nombre, aquí le ponemos, Stager, webinar, y eliges, el lugar de destino, ¿no? o sea, la ruta de destino, donde quieres que se grabe, por ejemplo, yo lo voy a guardar, en, también formato, un PCD, le damos renderizado, y Stager, comienza a hacer, el renderizado, paso por paso, ¿no? que es lo que hacen, la mayoría de renders, en software tridimensionales, entonces, para resumir, esta herramienta, es muy versátil, para temas de iluminación, aplicación de textura, si quieres traer un objeto, que tiene ya un material, porque como has visto, cuando traigo yo un FBX, te consulta, ¿no? te sale la ventana, si quieres incluir, los materiales, que vienen con ese FBX, o sea, tú podrías trabajar, en tu software 3D, tu objeto, con los materiales asignados, lo exportas como FBX, y esos materiales FBX, dentro del FBX, lo va a detectar Stager, para poder mostrarlos, tal cual, ¿no? o sea, ponte que hayas trabajado, algo en Painter, donde se trabaja, el tema de textura, de forma más avanzada, entonces, quieres mantener, ese trabajo de textura, exportas tu archivo, FBX, y lo traes aquí a Stager, para que se pueda trabajar, ¿no? Incluso puedes trabajar, si no me equivoco, creo que puedes traer los archivos, este, este, en FBX, con materiales aquí dentro, desde el mismo, desde el mismo Painter, ¿no? Cosa que no pierdes el tema de la calidad, y los detalles que puedas haber aplicado, muy versátil en el tema de iluminación, como puedes darte cuenta, coloco la luz, aumento intensidad, y se acabó, la reacción es inmediata, ¿no? Y tienes una luz ambiental, que te ayuda a poder tener una iluminación global, de forma general, en toda la escena, la aplicación de texturas, es muy sencilla, muy sencilla, perdón, y el trazado de rayos, o Ray Trace, en inglés, te permite hacer la muestra previa, de cómo quedaría tu escena iluminada, ¿no? O sea, ya es cuestión de tener un buen equipo, porque este programa, al igual que los demás, consume mucho el tema de tarjeta de video, así que hay que tener en cuenta eso, para poder trabajar en tiempo real, con tranquilidad y con buen flujo, ¿no? Y finalmente, tenemos en la cámara, el tema de profundidad de campo, o sea, he encontrado una opción, yo trabajo con algunos otros motores de render, y la verdad que el tema de la profundidad de campo, inmediato, O sea, escojo el punto objetivo, y se acabó. Entonces, a veces con otros programas, tengo que seleccionar la cantidad, la distancia en la que se encuentra, el punto objetivo de la cámara, el cálculo de la distancia que hay, colocar eso como parámetro, para que recién funcione, ¿no? Entonces, creo que aquí la opción de profundidad de campo, es inmediata, súper sencilla, súper intuitiva también, ¿no? El tema de la transparencia, la translucidez de materiales, también es algo muy sencillo, a diferencia de otros programas 3D, ¿no? Ahorita está renderizando, ya va finalizando el render, esta opción que yo he elegido, es para que lo pueda exportar como PSD, no te exporta el PSD por Render Elements, no es como Painter, por ejemplo, donde sí puedes tener cada uno de los canales de render, y poder hacer una mejora en Photoshop, pero el render te permite, por ejemplo, o sea, el render te manda canales de forma de objetos, ¿no? Canales de forma que te permiten hacer una selección puntual, de algún objeto, para poderlo retocar con alguna capa de ajuste en Photoshop, ¿no? Si manejas Photoshop, entiendes a lo que me refiero, pero puedes hacer un retoque independiente, por cada uno de los objetos en escena, ¿no? Entonces, esa versatilidad, esa facilidad, también te permite poder hacer una postproducción avanzada también, ¿no? O sea, si bien no trabajamos con los canales de render, pero la facilidad de poder seleccionar, ¿no? A través de estas vistas, es una capa adicional con una carpetita que te, que te muestra Staker, te va a permitir poder hacer un retoque también bueno después en, en postproducción de imagen en Photoshop, ¿no? Bueno, eso sería todo en realidad, de manera general, espero que, que haya quedado claro, que, que, que se sienta la facilidad, porque en realidad es muy sencillo, como lo he explicado antes en los webinars, si, si estamos, si, si hay los, los presentes de la primera, las primeras sesiones, están aquí acompañándonos, entenderán que estos programas son muy versátiles, la forma y uso de manejo, es súper intuitivo, no es difícil, y apostaría que una persona, que no está inmersa en el mundo tridimensional, y quiere, quiere iniciarse con estos programas, se van a dar cuenta de que no es complicado, o sea, el programa nos ayuda bastante, a, a, a manejar el flujo de trabajo, te lo dice alguien que, viene de, el manejo de uso de software 3D, y, o sea, nivelando, equilibrando el tema de la complejidad, de los programas 3D, en comparación con los, los software de Substance, es bien sencillo, es bien, bien sencillo, bien sencillo, y bien intuitivo, bueno, Juan, de repente hay consultas o algo, entonces, daría yo por finalizada la explicación, respecto, al programa Substance, 3D Steyer, ya para cerrar este ciclo de, de webinars, que agradezco mucho la invitación, y ha sido para mí un placer, poder compartir, esta, este breve, este breve conocimiento, con cada uno de los software, muchas gracias, y ahorita está haciendo el cálculo, esperemos respuesta de, de Juan, o alguien aquí encargado, del webinar, faltan, algunos minutos, creo que eso es segundo, si no me equivoco, no estoy en 50%, faltaría un poco más, ¿no? Me comentan si se escucha, porque no vaya a ser, que de repente, por el render, esté ocurriendo, algún tipo de retraso, o algo, o algo, hay, perfecto, perfecto, perfecto ahorita está finalizando el render a tiempo hasta un 93% vamos a ir abriendo photoshop calculando ahí está el render está finalizado y vamos a abrir photoshop rapidito nada más para poder ver la muestra y ya cerrar con la explicación de este ahí está mira photoshop el render es nítido es limpio o sea no hay problemas de uy cuánto es el cálculo que le voy a poner y eso que está en un nivel medio o sea ni siquiera está en alto en ultra que eso evidentemente se va tomaría mucho más tiempo la imagen renderizada que están las capas adicionales estas capas adicionales como te comentaba me permiten por ejemplo hacer una selección del mueble por ejemplo que quiera hacer un trabajo en específico y aplique una capa de ajuste por ejemplo niveles y quiera hacer un ajuste al mueble darle un poco más de claridad de repente de repente una capa de ajuste de niveles de forma general a toda la escena entonces puedo trabajar de forma independiente uy necesito renderizar nuevamente a mi personaje el muñequito necesito renderizarlo no no es necesario porque a través de esta máscara por material puedo seleccionar con varita mágica u otro tipo de selección en photoshop y como te digo puedes crear una una capa de ajuste por ejemplo pueden ser curvas aquí en photoshop y podría yo cambiarle un poco el contraste y no solamente el contraste también lo que podría hacer es cambiar o sea aprovechando esta máscara puedo utilizar tono de saturación copio aquí la máscara le digo que sí y cambio el color ¿no? podría cambiar aquí el color puedo cambiar aquí el tono de color y variar y variar claro no he tenido en cuenta ahorita el reflejo debería haber seleccionado también pero para que más o menos se des una idea que podemos hacer una post finalizado el render desde Stager bueno como les digo ha sido un gusto acompañarlos eso es todo por el momento respecto a a los software de Substance 3D y no sé si de repente hay alguna inquietud o duda o estamos claros respecto al tema la animación es solo para las texturas y materiales pregunta Francisco la animación es básicamente para hacer un 360 de un objeto con una escena o sea no es una animación digamos voy a mover el objeto en este caso es más que todo como una especie de paneo de escena en materiales pero no es que movamos objetos no no va por ahí el tema de animación aquí en Stager gracias por la pregunta Francisco bueno si no hay otra consulta Juan de mi parte eso sería todo como les digo muchísimas gracias por la chance la oportunidad y ha sido un tremendo placer estar con ustedes gracias 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 bueno entonces disculpen que voy a repetir esto ha sido un placer muchísimas gracias por acompañados para acompañarnos el día de hoy con este webinar respecto a Stager y espero poder tener otra chance otra oportunidad en la que podamos explicar más acerca de estos programas ha sido un placer muchas gracias por estar presente y hasta luego con esto damos por finalizada la sesión del día de hoy gracias